Si le gustan los juegos y le encantan los puzzles, enloquecerá con The Puzzle Collection de Microsoft. Diez nuevos rompecabezas del creador de Tetris que crean adicción. Si desea aliviar el estrés, con Fringer quedará atrapado fuera del tiempo. ¿En qué otro lugar sería capaz de desatar todos esos nudos? Pero si lo que le pasa es que tiene un plan muy apretado con muchos asuntos en el aire, ponga a prueba sus reflejos con Flint y Flush. Cuando sólo necesita una pausa, abra Spring Weekend para ver si es capaz de igualar el modelo en 20 movimientos o menos. Parece fácil, pero tendrá que estrujarse el cerebro. Si lo que busca es un auténtico desafío, láncese a estos 10 juegos enloquecedores, adictivos y genéticamente alterados del creador de Tetris. Son fáciles de aprender, pero difíciles de dominar. The Puzzle Collection de Microsoft. Unos juegos tan apasionantes que el desafío es dejar de jugar.